Oye, yo, María divisa, hijo de nuestra ilusión, a lo que siempre dirige, con tu vivo, nuestra amor. Oye, yo, María divisa, fuerza de hombre y de Dios, tu vida que en esta la siente, siempre vivo en mi corazón. Abante, porque nuestro es el mañana, gloria y triunfo lo guarda el porvenir, y no diga la dejen capitana, quien podrá nuestro gusto en existir. Oye, yo, María divisa, hijo de nuestra ilusión, a lo que siempre dirige, con tu vivo, nuestra amor. Oye, yo, María divisa, fuerza de hombre y de Dios, tu vida que en esta la siente, siempre vivo en mi corazón. Oye, yo, María divisa, hijo de nuestra ilusión, a lo que siempre dirige, con tu vivo, nuestra amor. Oye, yo, María divisa, fuerza de hombre y de Dios, tu vida que en esta la siente, siempre vivo en mi corazón. Abante, porque nuestro es el mañana, gloria y triunfo lo guarda el porvenir, y no diga la dejen capitana, quien podrá nuestro gusto en existir. Oye, yo, María divisa, hijo de nuestra ilusión, para lo que siempre dirige, con tu vivo, nuestra amor. Oye, yo, María divisa, fuerza de hombre y de Dios, tu vida que en esta la siente, siempre vivo en mi corazón. Oye, yo, María divisa, hijo de nuestra ilusión, para lo que siempre dirige, con tu vivo, nuestra amor. Oye, yo, María divisa, fuerza de hombre y de Dios, tu vida que en esta la siente, siempre vivo en mi corazón. Abante, porque nuestro es el mañana, gloria y triunfo lo guarda el porvenir, y no diga la dejen capitana, quien podrá nuestro gusto en existir. Oye, yo, María divisa, vino de nuestra ilusión, para lo que siempre dirige, con tu vivo, nuestra amor. Oye, yo, María divisa, fuerza de hombre y de Dios, tu vida que en esta la siente, siempre vivo en mi corazón. Oye, yo, María divisa, dijo de nuestra ilusión, para lo que siempre dirige, con tu vivo, nuestra amor. Oye, yo, María divisa, fuerza de hombre y de Dios,